8 alimentos que causan piel grasa y daños en la piel. Evítalos siempre que puedas. Son mucha la rutina de piel que podemos hacer, pero hay algo muy importante que se descuida, la alimentación. Si tienes tendencia a piel grasa, es importante disminuir el consumo de alimentos con alto índice glucémico, como los que te revelaremos en este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿Qué alimento conoces que aumenta la grasa de la piel? Leeremos sus respuestas y los saludaremos en otro video. Si sufres de piel grasa y tienes problemas dermatológicos, evita estos 8 alimentos y tu problema se irá para siempre. 1. Chocolate Amamos su sabor, pero si sufres de problemas dermatológicos, es hora de dejarlo. Un estudio llevado a cabo por la Academia Europea de Dermatología y Venereología, demostró que el consumo tanto de chocolate como de golosinas puede ser un factor dañino para la piel, especialmente si esta es grasa. El chocolate está hecho de cacao, pero el cacao no es el responsable de provocar problemas dermatológicos. Poco se habla es del alto índice glucémico que posee este alimento, que son azúcares que disparan la glucosa muy rápido. El ingrediente más perjudicial que tiene el chocolate son los lácteos, ya que estos actúan como andrógenos y empeoran el aspecto de la piel. 2. Lácteos Los lácteos son una estupenda fuente de calcio y demás nutrientes. Sin embargo, en altas cantidades puede provocar problemas dermatológicos. Esto se debe a que los derivados de la leche contienen diversas proteínas, como es el caso de la caseína y las betacaseínas del tipo 1, que producen diversas reacciones dentro del sistema inmune. Estas proteínas están relacionadas con diversas enfermedades autoinmunes, como es el caso de la psoriasis, el vitíligo y diversos tipos de dermatitis. Otro de los compuestos que está en grandes cantidades en los lácteos son la leucina y la hormona IGF1, que aumentan y empeoran el estado del acné. 3. Carnes rojas De las carnes rojas, no se debe abusar, ya que se ha comprobado que en exceso puede ocasionar diversos problemas en la salud. Las proteínas contenidas dentro de este tipo de carne, rantelizan el metabolismo y alteran por completo el pH de la piel. Esto provoca un desequilibrio en la producción por parte de las glándulas sebáceas y la oxigenación cutánea. Si sufre de problemas de acné, lo más sano es consumir carnes blancas con menos porcentaje de grasa, como es el caso del pollo o pavo. 4. Frutos secos Los frutos secos son alimentos cargados de grasas saludables. Aunque directamente no son capaces de producir acné o problemas cutáneos, es importante no abusar de su ingesta. Cuando consumimos grandes cantidades de cualquier fruto seco, estos pasan a convertirse en carbohidratos, que sí pueden provocar problemas dermatológicos. Lo ideal es consumir un puño de frutos secos al día, es decir, lo que tu mano es capaz de tomar. Recuerda que una buena alimentación debe ir combinada junto a rutinas para el cuidado de la piel. 5. Alimentos picantes Si sufres de problemas dermatológicos, no te pases con el picante. Este tipo de alimentos son ricos en un compuesto denominado licopeno, un excelente antioxidante, responsable de darle ese color rojo a diversos vegetales. El licopeno puede provocar irritaciones y alergias en la piel, ya que altera el pH natural de la piel, provocando la aparición de granitos y otras imperfecciones. No es necesario que lo dejes del todo, pero sí disminuir la cantidad de alimentos picantes que consumes, además de agregar más vegetales y frutas en tu dieta. 6. Fritos Renunciar a las frituras no es nada fácil, pero si tu deseo es tener una piel lisa y sin acné, es lo mejor que puedes hacer. La grasa no es mala, de hecho, la piel la emplea para la regeneración de los tejidos, eso sí, siempre y cuando sean grasas saludables. Pero ¿Qué pasa con las frituras? La comida frita se oxida bajo altas temperaturas. Esta oxidación provoca serios problemas cardiovasculares y digestivos. El consumo regular de este tipo de alimentos, causa daños severos a nivel celular a la dermis y la epidermis, haciendo que la piel se torne más amarillenta, provocando envejecimiento y acné. 7. Bebidas gaseosas o con cafeína La mejor bebida para el cuerpo, siempre será el agua y los jugos naturales. La relación entre las bebidas gaseosas y el acné, se debe básicamente al índice glucémico de este tipo de bebidas. La mayoría de las gaseosas tienen un índice glucémico cercano a 60, es decir, bastante alto. Cuando el nivel de azúcar en la sangre aumenta de forma significativa, aumenta con ello la inflamación. La inflamación juega un papel crucial en la aparición del acné. El consumo regular de este tipo de bebidas, provoca alteraciones hormonales, especialmente en mujeres, aumentando la producción de sebo y, por ende, la aparición de granos, puntos negros y espinillas. 8. Harinas Otros alimentos con índice glucémico alto son los elaborados con harinas, que en definitiva, puede provocar problemas en la piel, especialmente si la misma tiene tendencia a ser grasa. Si este es tu caso, trata de sustituir las harinas por hidratos de carbono complejos y optar por las opciones integrales. El pan blanco no es una opción si sufres de acné. Además, es importante prestar atención a la información nutricional cuando compres un producto, pues muchos afirman ser integrales, pero están mezclados con harinas refinadas. Y esos fueron los alimentos que debes evitar si quieres conservar tu piel libre de grasas. Si llegaste al final, dinos en los comentarios si este video te fue útil. También te invitamos a compartirlo para que llegue a más personas. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video!